¡Aquí me recuerdo el recuerdo de aquellos ojitos que me decían, no me abandones! Fue duro el pensar que algún día esto pasaría, no estaba confundido, no me importaba la vida. Sabía que todo esto iba a terminar, pues todo lo que en fin yo tiene que bajar, que estar allá a su lado, en casa de su mamá, acabarían con mi vida. Sabía que todo esto iba a salir mal, pues todo lo arrepiento soy un animal, estaba tan loco y ciego por su amor, que me olvide de ella. Sabía que todo esto iba a terminar, pues todo lo que hiciera tiene que acabar, que estar allá a su lado, en casa de su mamá, acabarían con mi vida. Sabía que todo esto iba a salir mal, pues todo lo arrepiento soy un animal, estaba tan loco y ciego por su amor, que me olvide de ella. Estaba tan lo arrepiento soy un animal, estaba tan lo arrepiento soy un animal, estaba tan loco y ciego por su amor, que me olvide de ella. Estaba tan loco y ciego por su mamá. Estaba tan loco y ciego por su mamá.